A través de un nuevo acuerdo logrado por la Fundación Boreal, el historiador Felipe Piña visitará la provincia. La verdad que queríamos compartir con mucha alegría este acuerdo que llegamos con el rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán para realizar de manera conjunta en el próximo mes de agosto una iniciativa que creemos va a ser muy importante que es en el Teatro Alberti con la visita, ya la invitación está concretada, la visita del historiador y licenciado Felipe Piña en conmemoración de esta iniciativa con los festejos del Bicentenario de Nuestra Patria porque lo que notamos es que no se prepararon como corresponden estos 200 años de festejo de la declaración de nuestra independencia hay un vacío de contenido en las iniciativas, son iniciativas que parecerán ser prácticamente como para cumplir desde lo formal con estos festejos.